La idea es la siguiente, tenéis que echar el balón hacia arriba de tal forma que el de detrás pueda darle y para que no os choquéis, vosotros vais siempre hacia la derecha, vosotros siempre hacia la derecha vosotros siempre hacia la izquierda y vosotros siempre hacia la izquierda ¿Vale? O sea, la vuelta, la realimentación de la fila, la realimentación de la fila hacia la izquierda vosotros hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y no os quedéis mirando a ver si vosotros golpeáis y os vais, golpeáis y os vais y el de detrás tiene que estar espirando rápido, atento para darle. Lo siguiente, solo toque de dedo solo toque de dedo y que no sea que el primer golpe es boom y no le da, ¿vale? Pues venga, a empezar, rápido Sí, separaros, separaros lo que queráis, venga, para que podáis correr, venga, vamos ¿Con la pared? Sí, con la pared Acercaros, separaros, pero como queráis Paramos, eh, no se, no da bote en el suelo, nos acercamos, eh, no da bote en el suelo, nos acercamos para golpear Y a lo mejor tenéis que dejar más distancia para que me dejar venga corriendo y que... ¡Gracias! ¡Gracias!